¡Ay, mire, mire! ¡Ay, mire! Las mañanitas que cantaba el rey David Hoy, por ser día de su santo, se las cantamos aquí Despierte, madre, despierte, mire que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarla! Venimos todos con gusto y placer a felicitarla El día en que usted nació, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del cielo os dio ¡Levántese de mañana! ¡Mire que ya amaneció!